Permítame que mis primeras palabras, y tiene que ver con el orden, las dedique al equipo de salvamento de la Brigada Minera, que está en estos momentos trabajando para rescatar el cuerpo del niño Yulen. Son mineros asturianos que reproducen muy bien la dureza de ese trabajo. Gente que baja a 70 metros de profundidad para hacer con sus manos una galería y poder excavar, en este caso rescatar el cuerpo de un niño. Pero son mineros que lo hacen todos los días. Siete y ocho horas al día. Y pueden imaginarse ustedes lo que significa ese trabajo. Por eso quería comenzar con ellos, porque creo que reproducen muy bien de lo que estamos hablando. Yo sé que hay mucha gente que va a tener hoy la tentación de hablar de quién es el responsable de qué. Y seguramente la mejor respuesta nos la dio la semana pasada una niña en una manifestación que se produjo en las cuencas mineras de Teruel, con casi 7.000 personas en un pueblo que tiene casi 7.000 habitantes. Es decir, imagínense cuánta gente había allí. Cuando esa niña nos dijo, dejen de hablar de ustedes, dejen de echarse la culpa y permitan que podamos seguir viviendo aquí. Eso es lo que nos decía esa niña. Y eso es de lo que hemos venido a hablar hoy. Hoy no hemos venido a hablar del plan del cierre del carbón que se mandó a Bruselas en el año 2012 y 2016. No hemos venido aquí a hablar de la ley 15-2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que elevaba el precio del carbón y, por lo tanto, lo hacía inviable. No hemos venido a hablar de eso. Hoy hemos venido a hablar del futuro. Y hemos venido a hablar de cómo resolvemos los problemas de miles de personas que viven en los territorios con muchas dificultades. Y el Partido Socialista tiene su fórmula. El Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno Socialista tienen su fórmula. En primer lugar, con diálogo. Lo que hoy traemos aquí es un real decreto que pone en papel el diálogo entre sindicatos, entre la patronal y los diferentes agentes sociales. Nosotros no hemos hecho otra cosa que dar la palabra a quienes saben y quienes están todos los días en las cuencas mineras, que son los sindicatos y la patronal. Y ellos, dentro de la dureza de ese trabajo, saben cómo podemos dar salida a todas esas personas. Así que la primera fórmula es el diálogo. En segundo lugar, como ha dicho la ministra, lo vamos a hacer sin dejar a nadie atrás. De una forma justa. Donde los trabajadores que han estado desarrollando ese trabajo tan duro van a tener una salida digna, en condiciones de vidas dignas. Donde las personas que viven en esas cuencas van a tener más oportunidades económicas a través de los diferentes fondos que se van a establecer, no solo para restauración y para energías renovables, sino también para el desarrollo industrial, como los fondos Miner. Y, por lo tanto, lo hacemos pensando en las personas. ¿Y saben por qué somos la mejor garantía para hacer eso? Porque nosotros no hablamos de oídas. Nosotros no hablamos de La Robla, de Villablino, de Ariño, de La Viana. No hablamos de Andorra, porque nos lo han contado. Nosotros hablamos de esos municipios porque estamos ahí. Y sabemos lo que se ha hecho con ese dinuido durante muchísimo tiempo. Yo les invito a que vengan a ver las residencias que se han construido para las personas mayores, las empresas que siguen funcionando y que se dedican al cartonaje o a otro tipo de empresas. Les invito a que vengan a conocer las cuencas mineras. Nosotros, los que estamos allí todos los días, sabemos lo duro que es desarrollar económicamente una zona. Lo sabemos. Y si alguien viene a esta tribuna para decir que eso es fácil, es que está engañando a la gente. Eso es muy difícil. Y hay que trabajar muy duro. Y lo que no se puede decir a la gente es que es una tarea sencilla, que se ha hecho mal. Miren, no habremos acertado en todo. Pero si algo hemos hecho es trabajar muy duro para que las cuencas mineras estén mejor de lo que estaban. Muy duro. Y si alguien le dice a la gente que eso era mucho más sencillo de lo que ha sido, es que le está diciendo a la gente o le está faltando la verdad. Hemos trabajado mucho. Y por eso, en las cuencas mineras no lo reconocen. Saben quiénes somos el Partido Socialista. Y lo saben porque nosotros, que es un partido centenario, mi partido, nació allí. Hemos estado siempre vinculados a ellos. Nosotros no les tenemos que contar quiénes somos. Nos ven todos los días y nos conocen. Y saben lo comprometidos que estamos con esa tarea que es muy complicada. Y como sabemos que es muy complicada, por eso le decimos la verdad a la gente. Por eso no les estamos engañando. Les estamos diciendo que esta es la primera medida de muchas más que vamos a tener que tomar. Muchas más. Porque esto es una transición energética justa. Y para poder desarrollar todo eso, seguramente vamos a tener que hacer más infraestructuras. Vamos a tener que estar trabajando en desarrollar proyectos empresariales en sitios donde no siempre es fácil desarrollar un proyecto empresarial. Y donde esta transición energética, en este primer paso, en el que vamos a preocuparnos por los trabajadores del sector y a ir desarrollando los primeros fondos de desarrollo, vamos a estar muy comprometidos. Es verdad que en unos meses hay elecciones. Y hay gente que está tentada de utilizar el juego político con la dificultad de la gente. Hay gente que tiene la tentación de hacer política cuando a la gente le va mal. Y les aseguro que es un mal camino y un camino muy equivocado, porque en ese camino solo van a encontrar desafección, desesperanza, pero ninguna solución. Ninguna solución. Y además, somos el mejor partido y que lo garantiza muy bien esta salida, porque nuestro objetivo no solo es desarrollar las cuencas mineras, es construir un modelo de sociedad. Un modelo de sociedad con trabajos dignos, con condiciones de vidas dignas, con agentes sociales fuertes. Por eso les damos la palabra y el diálogo. Nuestro objetivo no solo es que las cuencas mineras tengan un futuro cualquiera, sino que tengan un futuro digno. Y por eso traemos este primer Real Decreto y seguramente traeremos muchas más medidas para seguir desarrollando esas cuencas. Lo que les invito a todos, y he de decir que agradezco el tono en el que hemos estado hablando estos días para poder comparir este Real Decreto, es que seamos constructivos, que nos preocupemos por los ciudadanos que viven allí, y que no utilicemos esto para tirarnos los trastos a la cabeza, porque la gente no espera eso de nosotros. Lo que espera es que les pongamos soluciones y que no nos recreemos en sus problemas. Así que, como no podía ser de otra forma, mi grupo parlamentario apoyará este Real Decreto y, por supuesto, confiamos en que salga adelante. Muchas gracias.